Ella, Raf, o mi corchea, Sinfuy Fender, Jory. Vaya papá, estamos trabajando con Jory. Se entregó el avión, el tanque, la gasolina. Papi, hay que ver lo que está pasando. Pa' mí que la gente está haciendo terrorismo. Hay que tener cuidado con lo que está haciendo terrorismo. Porque estamos cojonados, pa, y no nos podemos dejarlo. Estamos con Jory, papi, la nueva bestia. Tiene mamando, bichos, mamando la maceta, poniendo la antena a brindarle las tetas. Taca, 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 rap, rap, rap. Jory, papi. Ya, muy guay, diga, muy guay. Ay, dice, mi loba, esto se acabó, pero la noche no termina. Escucha el beat, escucho el beat. Acá, la nueva pancabrú. Ah, no. Casi, dale, caí. Vero, vamos, vamos. Ah, sí, dale, caí. еюсь, no. No. clear de la ciudad. Vero, vamos. Vero, vamos. Vero. Jason, va. Cuidado. Ya, ya, ya. HJoomín. La noche no termina, la noche no termina, la noche no termina, la noche no termina. Javi, después de Matador, venimos con un par de cosas violentas, y Origen con flow, matando una maldita liga, ya tú sabes, Yari, Orix, ya no eres grande, vaya tu chinga. Si tú eres grande, vaya tu chinga. Mucha liga para ustedes, Vapo y Jampi, en el toque ritmo. Guadita, rock, 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 rock. Oye, saluda abuelo, yo soy Jorigen feeling, lo pusieron con un cojones, ya lo sabes. Y aquí en your life. Oye, espéralo pronto por ahí, los nuevos malos de Jorigen con flow. Los anormal es verdadero, si tú eres grande, vaya tu chinga.